Un estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director, sus amigos, luego latran, lo quieren. ¿Y ahora qué viene? Tenemos harto profesor artista, entonces por eso yo también quiero presentarles un bonus track, un bonus track con videos tiktok de los profesores, muy entretenidos, entonces veamos toda la creatividad de nuestros profesores, veamos. ¿Me saqué un 3? ¡No! ¡Nunca había tenido una nota tan alta! ¡Me saqué un 5 y dormí todas las clases! ¡Aprendan manga de nubes! ¿Un 4? Ahora voy a estar deprimido todo el día. ¡Eh, amigos, salimos a bailar! ¡Dale, perro! ¡Oh, oh, oh, hola, hola, hola a todos los alumnos! ¡Me sumo al saludo de todos los profesores en el día del alumno! ¡Y espero que se encuentren bien en sus casas! Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar, tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. ¡Pone ca... ¿Puedo quedarme? ¿Puedo quedarme aquí? ¡Porfis! ¡Oh, claro! ¿Te verás? ¡No! Lesiones delあとB По ¡Gracias de perver lampe ya! ¡Gracias de perverte! ¡Ven a ver blanco y veras! ¡Gracias de perverte! ¡Gracias de perverte! ¡Gracias de perverte! ¡ 330 de perverte! ¡Gracias de perverte! Estaba a p*** de mí, darte sequencia de peixe, más quiero que aguente, no siento a dó ¡Presa, pásala, 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 pásala ¡Presa, pásala, 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 pásala! ¡Presa, pásala, 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 pás Gracias por ver el video. Eso sé que estuvieron en entretenimiento. A mí me dieron ganas de bailar, ganas de hasta aprender a hacer TikTok. Hagamos TikTok para la próxima nosotros. ¿Ya sería bueno? Aunque yo no sé, pero bueno. Uno aprende de todo. Y ahora, que hemos visto los mensajes de sus profesores, queremos hacer una cosa bien especial. Nosotros sabemos que este es el último día del alumno para los alumnos de cuarto medio. Y por eso, si ahora todos queremos dedicarle este día del alumno especialmente a ellos. No se vaya a desartir ninguno porque esto fue preparado para los niños del primero básico hasta el cuarto medio. Pero los de cuarto medio, este va a ser su último año. Por lo tanto, queremos hacer algo especial. ¿Ya? ¿Qué te parece si tú me ayudas a recordarlos? Por supuesto. Aquí, ¿cierto? Están todos ustedes. Disculpen lo poco, lo simple tal vez. Pero lo queremos, ¿cierto? Entregarles un mensaje con mucho, mucho, mucho cariño. Yo sé, todos sabemos, todos los profesores sabemos, pero lo importante que es el último año de enseñanza media. Ustedes han aprendido en un ambiente que los ha protegido. Hemos peleado, es verdad. Pero también los hemos protegido, los hemos ayudado. Ahora, terminando este año, que es un año tan especial, ¿ya? Ustedes, ¿cierto? Van a salir a otro mundo. Y por eso, ¿cierto? Es que todo lo que este año pase a ustedes va a quedarles grabado, grabado en su corazón y en su mente. Va a ser muy especial, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Queremos, de esa forma tan simple, ¿ya? Recordarlos a cada uno de ustedes. Que se sientan representados y sientan que nosotros nos estamos acompañando, ¿ya? Que ustedes cuentan con nosotros, a la distancia, por estos medios. No importa. Todo lo que se hace en cuarto medio está especial. ¿Tú te acuerdas de tu cuarto medio? Sí, me acuerdo bastante de mi cuarto medio. Fue medio turbulento, mi cuarto medio. Sí, sí, sí. Pero fue muy especial, porque fue el último año donde yo pude aprovechar a mis compañeros. Entonces nosotros también sacamos bastante provecho ese año, con actividades, nos juntamos bastante. Participamos en cada actividad del colegio, porque era la última oportunidad. Por desgracia, tal vez nuestros niños no han podido participar en todas esas actividades, por estas circunstancias. Exacto, exacto. Pero el cuarto medio sí que es un año especial, muy especial. Yo siempre les digo, ya, yo tengo 35 cuartos medios en mi cuarto. Porque llevo 35 años siendo profesora y sacando ciertos cuartos medios. Yo siempre les he dicho lo mismo, porque siempre me ha pasado lo mismo. ¿Saben que los cuartos medios empiezan a colorear entre ellos? Así que más de... yo al menos coloreé con un compañero de cuarto medio. Fuimos 8 años compañeros. Y en el último momento coloreamos. ¿Cuál era? ¿Está teniendo? ¿Todavía me comunico con él? ¿Todavía se comunica? Y fíjense que nosotros participamos tanto en nuestro último año escolar, que hasta el día de hoy, cuando nos juntamos con mi ex compañero, nos acordamos del cuarto medio. Porque fue una bonita experiencia haber aprovechado ese último año. Pero bueno, ¿saben que hace 5 años atrás yo me junté con mis compañeros de cuarto medio? Nosotros salimos 29 compañeros de cuarto medio. Nos juntamos 21. ¿Ya? Y fue muy entretenido. O sea, juntarse después de 38 años con los compañeros de cuarto medio fue, pero emocionante, emocionante. Y había uno, ¿ya? Que yo lo reconocí, uno solo. ¿Ya? Y por supuesto, igual lo abracé, que siguió harto cariño. Y le dije al oído, disculpa, pero no me acuerdo, ¿quién eres tú? Y ¿sabes lo que me dijeron? Que me emociona acordarme. ¿Ya? El caballero me dijo también al oído, Florencia, yo soy tu profesor jefe. Era mi profesor jefe. ¿Y sabes qué? Ese caballero significó tanto en nuestras vidas. Así que también acuérdense de sus profesores, mándenle cariñitos, ¿ya? Háganle una notita a uno, ¿ya? Porque sus profesores también los extrañan mucho, ¿ya? Así que ustedes, ¿cierto? A través de estos medios, ¿ya? Acuérdense de nosotros, los profesores. ¿Ya estamos? Y es una bonita oportunidad, el posterior a su proceso escolar, al juntarse, puede invitar también a su profesor jefe. ¿Sí? Porque el profesor jefe no se deja de desinteresar de las vivencias de sus alumnos. Sigue preocupado por ellos. Entonces, también van a compartir experiencias de otro tipo ya. Experiencias ya en su año laboral, no sé, en su primer año universitario, ¿cierto? Que también el profesor les va a entregar por parte de él sus comentarios y sus experiencias. Y las van a poder compartir. Así que inviten a sus profesores. Invírenme. Y ahí estamos, ¿cierto? Ya creo que todos de esta forma bien sencilla, chiquillos, los estamos, ¿cierto? Recordando, nos tenemos presentes. Ya queremos siempre estar ayudando en lo que podamos. ¿Ya? Así que, como dice ahí, adiós. Adiós. Queremos mucho. Un fuerte abrazo. Un lituriano en historia es el primero. En latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga. Huelga y entretiene al director. Sus amigos. Sus amigos. Luego latran. Lo quieren en balsamar. Para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. de tu